Buenas noches, continúa la búsqueda del asesino Roberto Rejas, pero por ahora no se sabe absolutamente nada de él. Mientras tanto, Amalia Ojeda, acompañada de su abogada Silvia Furque, fue recibida por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Osvaldo Jaldo en casa de gobierno. Al término del encuentro, Jaldo anunció que cerrará el cuartel de bomberos como espacio para la detención de malvivientes. Asimismo, se anunció que las fuerzas de la Policía Federal y Gendarmería se suman a la búsqueda de rejas. La ministra de Salud, Rosana Chala, informó que hoy, desde las 21, se abrió la inscripción de jóvenes de 15 años en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus. En tal sentido, informó que llegaron 5.850 vacunas de Pfizer, con la que se va a continuar abriendo los grupos. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.